¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Soy MisterCarnotilla y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo un vídeo bastante gracioso ya que muchos de vosotros conoceréis a Aytorek Es un compañero mío de Fall Guys que también hace streams, sube vídeos a Youtube Y fuimos campeones de Europa dos veces seguidas en el torneo del Twitch Rivals junto a Grefg y Baza Supongo que ya lo conoceréis o ya os recordaréis de él Pues él, tanto como yo, tiene las partidas privadas de Fall Guys, ¿vale? Y el otro día estaba en directo jugando partidas privadas con sus seguidores en su canal de Twitch Y dije, ¿y si me infiltro sin que sepa que estoy ahí en la partida e intento ganarla? A ver cuál es su reacción Y nada, ahora veréis, ¿vale? como me infiltro sin que sepan quién soy Con una skin random y... bueno, me... bueno, en verdad no juego con la bala Pero claro, no saben quién soy, me cambié el nombre, me cambié todo, así que no tenía ni idea de quién era Y nada gente, espero que os guste la partida Si queréis algún vídeo más así, infiltrándome en alguna partida sin que sepan quién soy Y ganando la partida, quiero que dejéis un like en este vídeo Y si os mola la idea, subiré más vídeos de este estilo Estamos solo a 10.000 subs del millón Estamos en la recta final, 10.000 personas nuevas en el canal Si tenéis algún amigo vuestro, es el momento de ir a decirle Bro, suscríbete al canal de Keloro, que estamos nada del millón Gente, os lo pido Ir a vuestros amigos... Casi me ahogo, esto es por culpa de la gente que no se ha suscrito Si sois nuevo gente, suscribiros, que estamos muy cerquita Y si tenéis algún amigo vuestro que no esté suscrito, es decirle que, bueno, que venga a apoyarme Y a ver si llegamos al millón dentro de un poquito Nos vemos en la próxima gente, espero que os guste mucho el vídeo Chao, chao Estamos viendo el directo de Itorec ahora Me aburría y digo, bueno, puedo hacer un vídeo entrando en una custom de Itorec Y intentando ganar la partida Así que me han dicho la key por WhatsApp, ¿vale? Rodri, gracias a Rodri por ser el infiltrado máximo Vamos a poner la clave Vamos a entrar en la partida y vamos a intentar ganarla A ver qué tal Entrar El código es, en principio, OO65A Vamos a darle aquí Y estamos dentro Yes, estamos dentro Vale La gracia de esto es que Itorec no va a saber que estoy jugando la partida Son los guapos Así que vamos a intentar ganarla Y cuando la ganemos, iremos al chat de Itorec y le diremos Hola Itorec, saluda el vídeo Dile hola a YouTube Así que nada gente, vamos a intentarlo Y vamos a ver si podemos conseguir una victoria Tengo que decir, ¿vale? Que en estas partidas hay mucho nivel Ya que toda la gente que se mete son subs de Itorec Y son gente pues que ve los directos Y ya veréis que son unos viciados todos, ¿vale? Vais a flipar Es muy, muy difícil clasplicarse Pero bueno, vamos a intentar darle caña y ganar la partida Let's go, vamos allá Perfecto Empezamos la partida Alturas de vértigo Primera prueba Así que vamos a darle caña A ver si podemos ganarle a la privada Itorec Que estaría guapo, la verdad, ¿eh? Tengo que compinchar a Rodri por WhatsApp Ay, Dios El Rodri es la única persona que sabe que estoy en la partida ahora mismo Esto va a estar gracioso Ojo, salimos bastante bien, ¿eh? Salimos bastante bien A lo mejor podemos conseguir el top 1, ¿eh? La prueba Vamos a ver Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Ok Esto por aquí Vale Vamos bastante bien Perfecto Oye, podemos quedar primero en la primera, ¿eh? Lo he hecho esto, ¿eh? ¡No! ¡Hostia! Me he matado, tú No te puedo creer Como palme Ya verás, tú La risa Vale, vamos a pasar por aquí Chilling y ya está Por aquí Chilling, chilling, chilling Vale, vale Hostia Llego a palmar Y me rayo, ¿eh? Vale, bueno, bueno Bien, bien, bien Estamos, estamos Ha pasado el último, Aitor No te puedo creer Vaya suerte, qué locura Ojo, telelecilla Vale, aquí vais a flipar La gente Lo rápido que pasa, ¿vale? O sea, si no pasamos Lo Perfecto Eh, nos podemos olvidar De ganar Ya os lo digo O sea, como no pasemos perfectos Por los anos dorados al final Eh, F Vale, salimos más o menos delante Esto me gusta Me sirve Madre mía Es que ya, ya veréis Qué locura es esta Vale Ostras Dos puntos Va a empezar Uf, qué mal, ¿eh? Pues ya hemos empezado mal Ya veréis que Se van a calificar Todos súper rápido Ah Vale Siete puntos Vamos a por los otros cinco Chicos, si hemos cinco Estamos ya casi Vale, bien Cinco Quedan tres Cogemos estos dos Yo no, yo no Un individual Dos Y este individual Vale, bien Lo tenemos, lo tenemos Lo décimo Vale, es que esta prueba es una locura Esta prueba Esta prueba es una locura Vale Dieciocho, diecinueve, veinte Ya está Todo clasificado Perfecto Hay veces que si no pasas perfecto Se clasifican como quince de golpe O sea, tranquilamente Todos entran en el dorado a muerte De puntillas Ostras, qué asco de prueba, la verdad Podría tocar esta prueba Y luego otra más, eh Me gustaría, la verdad Creo que somos once clasificados Puede ser, o diez Ahora veremos No hay ningún martillo Vale, perfecto Me sirve Me sirve que no haya ningún martillo Vamos a ver Tú, 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 tú Esto por aquí Esto por aquí Vale Vamos para adelante El martillo está por ahí, eh Por ahí abajo No sé muy bien dónde Pero estaba Está ahí Vale, recto Derecha Creo que es recto ahora O izquierda Recto Vierda Vierda ¡Vamos! ¡Estamos! Ay, Turek se ha quedado fuera, eh Let's go Me gusta Me gusta, me gusta Vale, vale, vale Primera partida que me cuelo Estamos en la final Como ganemos la primera partida Me parto, tío Me parto, eh Ostras, qué dices Ostras, qué dices Vale, están los martillos Va a estar con... Aquí si no me... Si no nos sale el martillo La primera, eh Molaría salir delante Para ir rápido Es que solo vamos a estar Si hay clasificados Puede ser Si hay clasificados solo, tío Qué puta locura Va a estar difícil esto, eh Hay gente muy buena aquí A ver, qué tal el martillo Vale Creo que no llego, eh Vamos Let's go Estamos en la final Final de seis Dios Vale, estamos en la final Vamos allá Montaña, majerita Salimos en medio Vamos a poner victoria Let's go Vamos allá No hay ningún palo Uf, va a estar complicado, eh Como nos choquemos una vez Con la bola, lo que sea Y ya está difícil Vamos a ello Vale, vamos muy bien Vamos bien de momento, eh Vale, vamos bien Sube la corona Sube la corona Y Cogemos la corona Y ganamos la partida Ganamos la partida Privada De Aitoric La primera que me meto La primera que ganamos Vamos a desmutearle Voy a ponerlo en grande Y vamos a ver su reacción No sé, ¿o qué no lo dice? Era no sé qué Standing jumper O algo así era, ¿no? Unicorn Pero no tengo ninguno Vamos a decirle Saluda A YouTube Saluda a YouTube Hijo de puta Está súper rolla O sea El puto Rodri Se ha dejado ganar la partida En esquiva y cae Descaradamente Para que Que no lo ganase Joder Me vas a caer en un vídeo A YouTube Hijo de puta Algo que decir a YouTube Que no hagáis lo que ha hecho este hombre Porque se ha saltado todos los formularios No ha respetado Pero ha ganado el Así que le tengo que dar 5 euros Ay, Dios Bueno, gente Pues espero que os haya gustado muchísimo el vídeo La verdad es que Ha sido increíble Gano la primera partida que ha jugado Me ha encantado Ha sido maravilloso Así que, nada Muchas gracias por ver el vídeo Dejadle un like Que se agradece mucho Si queréis que lo hagamos más veces O con otros streamers Esto de Entre las partidas privadas Y ganar las partidas Quiero que me lo pongáis por los comentarios Y a ver que os parece este tipo de vídeos Nos vemos en la próxima, gente Chao, chao